¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes convertir una simple idea en un éxito rotundo? En este vídeo te quiero presentar mi nuevo libro De una idea al millón, 25 estrategias para el éxito personal y financiero. En él comparto las claves que puedes usar para transformar tus ideas en realidad, para alcanzar el éxito en tu vida personal y financiera y para disfrutar de cada paso del camino, que es lo importante. La clave para empezar, fíjate, muchas veces lo que nos detiene no es la falta de ideas, sino la falta de acción. Todos hemos tenido una idea brillante en algún momento, pero lo que diferencia a quienes tienen éxito es su capacidad para actuar. En De una idea al millón te enseño cómo vencer la parálisis por análisis y dar ese primer paso tan crucial. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. De hecho, cometerás errores, pero cada error es una lección que te acerca más a tus objetivos. En el mundo en el que vivimos hoy, lleno de distracciones, el verdadero reto no es solo actuar, sino enfocarse en las acciones correctas. Uno de los principios clave que comparto en el libro es el de priorizar tus esfuerzos en lo que realmente te acerca a tu éxito. Siguiendo el principio de Pareto, aprenderás como el 80% de los resultados provienen del 20% de tus esfuerzos. Imagina lo que podrías lograr si solo te concentraras en esas acciones clave. Además, otro punto importante, el aprendizaje continuo no es opcional en el mundo actual. Las personas que triunfan no son aquellas que se conforman con lo que ya saben, sino aquellas que están dispuestas a aprender nuevas habilidades constantemente. En mi libro te enseño cómo puedes dominar cualquier habilidad de forma más rápida y eficiente. La clave está en aplicar lo que aprendes y hacerlo parte de tu vida diaria. Las estrategias que comparto te permitirán convertirte en un experto en las áreas que más impacto tendrán en tu éxito personal y en tu éxito financiero. Pero sin lugar a dudas, una de las mayores barreras que enfrentamos al intentar avanzar hacia nuestras metas es el miedo al fracaso. En De una idea a un millón te muestro cómo puedes reducir el riesgo de tus decisiones sin renunciar al crecimiento. Porque aunque el fracaso pueda ser parte del proceso, hay formas de gestionarlo para que no se convierta en un obstáculo que se vuelve insuperable. Hablamos desde estrategias para invertir tu tiempo y dinero de manera más eficientes hasta técnicas para tomar decisiones inteligentes. Este libro está lleno de herramientas prácticas que te ayudarán a avanzar con seguridad y que llevo aplicando más de 15 años en mi vida personal y profesional. En el libro también hablo sobre algo fundamental, el ADN del éxito. ¿Qué diferencia a los emprendedores que logran grandes cosas de los del resto? No es solo su conocimiento, sino su mentalidad, su resiliencia para superar los obstáculos y su disciplina para seguir adelante. Incluso en esos momentos donde las cosas se ponen muy difíciles. En De un idea al millón te guío paso a paso en el desarrollo de esos hábitos y comportamientos que transformarán tu manera de actuar y por ende tus resultados. De hecho, hablo de aprender a responder versus reaccionar. El libro no se basa, en teoría, a lo largo de sus más de 150 páginas, comparto historias reales que he vivido con emprendedores, con empresas que han seguido estas estrategias y han logrado resultados extraordinarios. Estas historias te inspirarán a aplicar las mismas estrategias en tu vida sabiendo que el éxito es posible para todos aquellos que simplemente deciden actuar. Pero uno de los mensajes más importantes que quiero transmitir con este libro es que el éxito no está reservado para unos pocos. Cualquier persona que esté dispuesta a actuar, a aprender y a adaptarse puede alcanzar grandes cosas. Realmente no importa tanto tu punto de partida. Lo que importa realmente es tu disposición a seguir el camino del crecimiento personal y financiero. De un idea al millón es más que un simple libro, es una guía práctica para ayudarte a alcanzar la vida que siempre has soñado. Con 25 estrategias probadas te proporciono esas herramientas necesarias para ponerte en práctica y tuar de verdad sobre tus ideas y transformarlas en éxito tangible, tanto en tu parte personal como en tus finanzas. Si estás listo, si estás lista para dar el siguiente paso en tu vida y alcanzar tu potencial, te invito a que leas De un idea al millón. Estoy convencido de que encontrarás en sus páginas la inspiración y las estrategias que necesitas para comenzar tu viaje hacia el éxito. El libro está disponible en papel, en Amazon directamente y se envía a cualquier parte del mundo. Por lo que si quieres conseguirlo ahora mismo, vete a la descripción de este vídeo y tendrás ahí el enlace directo a Amazon. Y por supuesto, me gustaría que me dejes tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué echas en falta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que necesitas a día de hoy? Pero recuerda, el éxito es algo que a cada uno lo define. Cada uno dice que es para él el éxito. Y además, muy importante, no eches balones fuera. El verdadero éxito depende únicamente de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!